que pasa caballero que le esté interesado usted en el cuerpo de seguridad si me gustaría saber qué se trata exactamente y para qué y qué hacen a ver caballero pues tan simple como su palabra lo dice cuerpo de seguridad privado nos contratan y protegemos va desde corta de proteger un local o proteger una fiesta normalmente son esos tres campos ya no estoy trabajando estoy ganduleando estamos viendo las oficinas nuevas si debe pasar los exámenes previos del lsp una preguntita tipo test y nada un psicotécnico simple si aprueba le da la licencia bien cuando cuando puede empezar pues nada más que apruebe la licencia y la tenga se presenta aquí le hacemos una pequeña entrevista y nada se pone el uniforme y a trabajar una vez que esté dentro pues ya le informaríamos de cómo es su sueldo y demás porque de momento está todavía un poco en el aire pero rondaría los 800 cada 20 minutos y después lo que nos pagan cada contrato vamos aquí como puede ver en el mapa que está aquí mi compañero willy actualizando tenemos unos cuantos puntitos rojos donde tenemos contratos y futuramente tendremos transporte de convoy camión blindado que transporta material secreto ya está no digan más que si hay que sorprender pero vamos ya te digo eso es muy 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 lejano eso hay que estudiarlo mucho o sea que soy privado es una empresa privada correcto para esa privada que colaboramos con la policía local una vez que usted se saca la licencia jura decir toda la verdad y nada más que la verdad ante la policía y cualquier cosa que usted vea sospechosa tiene que informar tiene esta experiencia en armas a caballero experiencia mucha bueno nosotros aparte del tipo test y psicológico que te hace la policía estamos planeando hacer unas prácticas de tiro en el amunatium para ver cómo se desarrollan nuestros empleados no podemos darle una pistola si sin más si sabe cómo dispara ya 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 entiendo la licencia o sea la licencia de pistolas y eso como tengo que hablar con un policía o algo bueno de momento no lo otorga la policía las armas pero futuramente tendremos nuestro propio armero y tus propios vehículos de trabajo o sea que si apruebas son muchas ganancias vale ehh willy atender caballero hombre me imagino un segundo imagino que te referirás a la licencia de la policía no a la que a la que han puesto ahora si me refiero a esa licencia si esa vas a la policía pagar 10.000 y luego ya pues puedes ir a comprar la ambulación pero tengo que hablar con algún policía o algo o voy a ir ahí y se compra ahí creo que lo tiene que pagar la policía ah ya decía yo claro hombre y después y después puedes ir a la tienda y comprar no? ehh si después podremos ir a la tienda y ya con esa licencia podemos comprar todo lo que queramos una eh lógicamente con con responsabilidad hombre hay que comprar con responsabilidad gente para cambiar los puntos de los pones ehh pistola ehh vamos a sentarnos por aquí hombre caballero buenas caballero buenas también está interesado usted? si vengo a pedir información a ver ahí está que me cae no vea está complicado si tenemos que pedir mejores sillas pues como le estaba diciendo aquí al caballero amigo de pantalón rojo hay que sacar la licencia de seguridad privada ante los exámenes del LSPT que se suelen lanzar el mismo día hay que estar atentos y nada son un tipo test y un psicológico son muy simples la verdad que son muy fáciles de estudiar y de aprobar vale ajá una vez que estas aprobado una vez que estas aprobado nada te dan tu primer digamos equipamiento reglamentario porras pistolas estamos a la espera de ampliar nuestro equipamiento y a trabajar a ponerse en el uniforme y a trabajar que requisitos hay que tener? pues nada saber un poco como disparar está bien de la azotea y no tiene nada oscuro antecedentes por multa los dejan pasar pero más graves que eso ya no por ejemplo tuviera un antecedente si tuviera un antecedente de posesión de arma no me dejan hombre bueno depende de posición de arma en que sentido si hubiera un arma blanca o algo así pues puede que lo dejen pasar todo es presentarse no es que era una pistola pero claro es que es complicado porque claro si no te han pillado si no lo has usado ni nada simplemente te han pillado con ella encima pues no creo que sea grave no no solo me pillaron con una pues entonces creo que harían la vista gorda sí porque ahora las han las han normalizado otra vez o sea que yo creo que ahora ya no pueden decirme nada alguna duda? pregunta? pero yo creo que se va a volver a liar la gente la va a liar con eso o sea que estamos hablando perdona la duda estamos hablando de que han puesto licencia de armas y libre comercio en Amunatian si 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 tu compras la licencia y puedes comprar listo que pasa chequero estamos aquí reunidos en la oficina pues los dejo tranquilos para saludarte ah venga me voy a seguir diciendo el dinero que los negros se están pegando con los nazis y me hace la guerra de desgaste madre mía venga 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 te he cuidado por cierto ya sabes cuando va a ser las horas crees que estoy un poco pendiente de eso no 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 supuestamente iba a ver hoy pero al final Carola no ha hecho nada estáte pendiente vale vale muchas gracias todos los retiros no 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 ya he preguntado ya a la policia porque yo tuve una ida de hoy ya y y ya no figura vale si hombre todo lo que haya ocurrido después de la tormenta es lo que cuenta sabes ah vale vale y bueno vuestros vuestros suerdos porque no habéis preguntado esos son los empleados que me gustan que no le interesa ganar dinero vuestros suerdos en principio serían 800 creo estamos ahí debatiéndolo estamos intentando conseguir que sea el más alto posible pero bueno no está mal 800 que a las 20 minutos no pues no está mal no la verdad vale lo que si estamos debatiendo aquí mi socio y yo es como serían los pagos porque los locales las escoltas y todo eso nos pagan un dinero pero claro algo se tiene que llevar la empresa no te lo puedes llevar tu 100% ah eso está claro y una pregunta que no me ha quedado claro cuándo cuándo digamos cuándo son las pruebas esas y dónde hay que ir en la policía vale de no poder de no poder de no poder os ponéis contacto con él y le pedís que sea otra hora y ya está de acuerdo pues muchas gracias por la información nada hombre esperemos verlo en plantilla claro buenas tardes que vaya bien que vaya bien no pasa nada no pasa nada yo a la mitad de trabajo eh eh son unos dos mil se me ha ido a mi la olla con los precios antiguos ahi lo tengo perfecto quieres que te firme algo hay que hacer algo así de papeleo o algo pues si hombre no estaría mal espérate que busco aquí uno de los que siempre llevo en la chaqueta ah perfecto aquí tengo uno a ver présteme su DNI hombre vale de maravilla mhm kelly bienvenido que tal vale pues echame una firma por aquí abajo hombre si bueno yo le pido firmar usted no caballero aunque si me quiere pagar usted también firme ahí está la firma perfecto vea aquí tiene su copia perfectísimo y de vino y de vino eh sabes hacer de dj no no tengo ni idea no hay ninguno por ahí adentro esperate esperate te lo solucionas che boludo al final me ha pagado dos mil pero bueno ya firma contrato también con kelly del casino ya tenemos otro más no acabo de ir con el de dj y me dice que estaba muy cansado y acabo de ver que tengo los comandos de la policía tengo que meter en vehículo sacar del vehículo escoltar esposar que guapo ole ole a ver porque te gusta trabajar en securoser siempre tiene administración para fuerzas de seguridad hola didi eh didi estoy acá en el casino con Nikita que mapón eh como has dicho que has puesto siempre es administración para fuerzas de seguridad me gustaría ayudar a la ciudadanía o cosas no no tampoco a ver que es un mero tramite dale que es para rolear un poco según lo que tu pongas después se rolea 10 minutos perfecto dale nos vemos y chau chau ahí está ahora didi en 10 minutos viene por acá está terminando con un paciente y viene por acá me he puesto en plan siempre he sentido administración para fuerzas de seguridad yo lo que metí a la policía creí que debía seguir mi linaje esta vez en un ámbito más privatizado está como muy tranquila la ciudad ¿no? como que no nada ya demasiado ¿no? he llegado hoy y la frontera estaba abierta ¿sabes? sí sí no sé antes ha habido un publicado ya sabes un terremoto de estos que viene y de repente que hemos vuelto a venir a la ciudad pero yo creo que después de eso se ha quedado ya así creo que están en otra ciudad la gente oye y su amiga Yuki se tempeó tan bien que no la veo yuki está yo que sé estar ahí con iñaki dando caña es que ¿sabes? yo creo que es muy viciosilla ¿eh? sí bueno la última vez ahora que recuerdo la última vez vino a tendero con un 4x4 enorme y se lo tuvo que aparcar yo ay 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 pues bueno vamos a esperar que venga gente a ver que sale a ver que pasa a ver a ver echa un bitazo afuera hombre si de los poquitos que hay a ver si está por aquí a ver si está por aquí vamos a ir pasando el DNI a Karol hombre a ver a ver a ver ah no 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 pasa de largo no 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 mira mira Gracias. ¿Ese era tú o qué? ¿Qué? ¿Ese era tú con el GoPostar? ¿Quién has encontrado? No, que había pasado uno con el GoPostar a Topastilla. Mira, hablando de Yuki Pink, se ha salido y ha vuelto a entrar. ¿El blindado es tuyo? Sí, sí, el blindado es mío, es del trabajo. Ah, qué susto. Acostúmbrase a verlo por ahí, que es mío. Es que he pensado en un millonario en la ciudad. Buenas, buen. ¿Qué tal, hombre? No, casi, casi. ¿Eres la dueña del casino, tú? A ver, coño, yo soy millonario, me ha costado cero. Ah, pues mete más anuncios, ¿no? O no, hay gente dentro ya. Eh, mira, Carlos es el primero que ha llegado. Vosotros. Y por ser primero se ha llevado un mil fichas. Más anuncios, ¿eh? El primero he sido yo, he sido yo. No lo creo. Alguien, alguien se... Ah, bueno. A ver. Yo me voy a disfrazar, pero he acabado solo con esto. Ahí viene otro coche, señorita Kelly. Joder. Perfecto. Me la he liado, es que me he equivocado, ¿vale? Venga, vamos, vamos. Eh, ay. Caballero, no se ponga ese casco dentro, ¿eh? Voy dando fichas. No, no, es que ha sido un error. Por eso que me hubiera dado una máscara... Hostia, tío. ¿Qué pasa, Fernando? Oye... ¿El plateado este cuál es, tío? En plan el asesino este de la motosierra, ¿sabes? Creo que no mentes. Esa máscara... ¿Qué me decías? Que el... Freddy... Uy. Muchas gracias. No, el Freddy no. El Freddy ese del guante, de la suña. Vale. Fitch es para ti. ¿Pateado? Sí, bueno, tú dices el que va con la motosierra y el que hay en la máscara de hockey. Ese, ese. ¿Jason es? No me acuerdo. Jason, sí, sí, creo que sí. Bueno, pues quería decirlo así. El puto viejo este, con complejo de vinteañero y el clip este, que este en nueva velocidad... Hay un respeto, ¿eh? Me voy a poner a repartir hostias, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a dejar la pelea para después de la fiesta, pues. Miramos coso, que te agarra el Nicolai. Te agarra, te acogido el... ¿Quién es? ¿Quién es? Carlos, coño, no me toman la heredad de la llaga, hombre. Nicolai, le dices seguro que... ¿Qué pasa? Que tú también, Carlito. Parece mentira que seas médico. Nicolai, dices, segurate que te tumba de media hostia. Hoy... Caballero, falsos testimonios no, eh. Dame, dame. Falso testimonios no. Dame la... Dame todas las fichas. Señorita, ¿cuántas fichas me has dado? Gracias. Me has dado una este señor, eh. Doscientas. Oye... Doscientas fichas. Espere, le tienes que dar. Hostia, como roba el clip, eh. Ahora te doy aquí la fichita. Claro, apartarse un poquito, hombre. Apartarse un poquito. Vale. Vale. Yo acabo de venir, eh. ¿Tienes fichas? Dame tus fichas, amigo. Te estás currando. Yo no tengo fichas, caballero. A mí... Solo me pagan dinero, hombre. Yo no tengo fichas nada. Es que has puesto... Vale, creo que me faltas tú. A ver... Puede ser, puede ser. Lo último es cachear, ¿no? Y... Si te portas mal. Él es como una amiga que yo desconocía. Se mueve por dinero. Caballero, de este mundo todo el mundo se mueve por dinero. Y más usted que me ha sacado 9500 armés, ¿vale? Caballeta amarita. Que me hablas. Yo por 9500 te hago el baile... El baile sexy. No, no. Lo acepto, no. ¿Te toco una samba? Joder, Nicolai. Pues esto, pero... Me gusta la trasera, ¿sabes? Te bailo como en el barrio. Madre bien. Te bailo lo tengo que contratar yo ahí para que me haga unos bailes, ¿o? Yo creo que sí, de coco. Ponte ahí... ¿Quieres que me... ¡Oh! Quieres que me vas a poner una ropita que me compré el otro día. Venga, hombre. Sí, gachos. Yo te doy directamente. ¿Por 1000 dólares me haces ahí un bailecito? Para la gente. Esperen, ya vengo. No, es gratis. Ya vengo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va el rollo al Carlos? Perfecto. ¡Ole! Y el baile pa' cuándo? Y el baile pa' cuándo. Y el baile pa' cuándo. Y el baile pa' cuándo. No, hombre. No me han dicho que cachee, pero no la saque. Pero... Pero usted cachee, hombre. Que va a ser de seguridad. A ver, puedo cachear, pero no me han dicho que cachee. Eh. 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 Ah, con la puta. Espera, espera. Que el segurata se está volviendo loco. A ver, caballero. ¿Usted qué cree que yo le cachee? Es una puerta giratorial. Eh. No, hombre. Que hable con su jefa y... Pero... ¿Usted qué cree? ¿De dónde es? ¿Es de alguna empresa? Claro. Securuxer. Lo pone en la chaqueta, hombre. Hombre. Eh... Me suena, me suena su seguridad. A ver, a mí me han dicho para que controle una fiesta. Si usted saca algo individuo, pues... Catapum. Hostia. Ah, que va, no. No, no, no. Lo ha extendido, ¿no? Y si no tengo suficiente con esa, pues uso esta. Lo puedo ver. Hola, hola. Joder. Espérate, pero ¿qué ha pasado aquí en la ciudad? Pues que... Yo estoy viendo alguna pistola de ella, eh. ¿Qué está pasando en la ciudad? En la ciudad... Que el SPD ha extendido unas cuantas licencias de armas, caballero. Y todo el mundo está comprando armas. Bueno... Así que tenga cuidado... Que a ver, yo la uso reglamentariamente, pero... La gente se la va a la puta olla. Tú conoces el juego ese de... Que se llama Rus. Pues esto va a ser así. Si, si. ¿Y usted sabe... Lo que hacen la gente los rusos con una revolver? Sí. ¿Los rusos con una revolver? Sí, jugar a la ruleta. Eso es. A la ruleta rusa. Les encanta. Pues eso está la gente haciendo. Ahí, ahí. Pues nada, vamos para adentro, ¿no? Porque... Sí, pues... Voy a vigilar un poco la puerta y ahora entro, hombre. Aquí me haría falta otro tío para este evento, tío. Es que yo me hubiera llevado 2.000 pavos y tú te hubiera llevado otro 2.000 pavos, tío. Me haces falta... Bueno, me puede... Enchufa... Enchufame. Enchufame. No puedo, tío. Si no tienes licencia, no. Pero a ver, puedes entrar... Si has echado el de estos, si has echado el de estos, me puedes venir con la ropa de ese oscuro ser y te pongo sin nada, no llevas nada y te pongo por lo menos de vigilante y me dices por radio si pasa algo y voy yo. Sin... Te pongo como chico de práctica. ¿Quién tenéis de que las oposiciones hechas? Sí, por rolear, tío. Por rolear como que eres aspirante y estás haciendo las prácticas, digamos. Vale. Es que, tío, necesito a alguien. Por lo menos para que te quedes en la puerta. No llevas armas, no llevas nada. Sí, ya, ya. Y ya está. Digamos, la empresa te está dando permiso para que te ponga la... Estoy haciendo las prácticas en la empresa. Claro. Ponte, yo qué sé, en vez de la chaqueta te pones la gorra. 5.000 me voy a jugar. No, me pongo como una... No, me pongo eso simplemente, ¿sabes? O eso, o solo te pones la chaqueta. No te pongo la chaqueta. Ropa toda, la del resto, lo que tú quieras, pero solo la chaqueta. A ver, espérate. Nombre completo, misa información... Te voy a echar ante las... ...las... 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 Bueno, mientras no me viene... Ah, pero también no la has echado a los de la policía? Pichado ahora, ahora que me he hecho el TK. Sí. Ah, pero échala ya, échala ya, tío. Que por lo menos tenemos excusa, ¿sabes? Vamos a poner un poco de música para ambientar, hombre. La distancia tengo que poner, ¿no? Eh, sí, la distancia. Todo te viene, tío, en el pod de Seguro Ser, como Charly. Pero ahora mismo no lo puedo mirar. Y si tú te lo sabes, pues mejor. La distancia... No, es que está ahí la plantilla. Y la plantilla es como el currículum. Lo rellena y va que chuta, ¿sabes? Eh, oposición izquierda, Seguro Ser, ¿no? Seguro directamente. Está en el apartado de policía. Sí, eso sí, estoy ahí. Ahora que voy a pegar. Ahora, nombre completo. Nombre completo, todo esto IC, ¿no? Le falta la... Todo esto IC, ¿no? Corre, corre. Eh, sí, sí. Parte IC y la parte de abajo creo que es... Eh, es José. O solo IC entero, me parece. Pero la he cambiado varias veces, tío. Año de nacimiento, tengo 24 años. 2018 menos 24, ¿qué año es? ¿Cómo? 2018 menos 24, ¿cuánto es? Pues noventa y seis. No, noventa y cuatro. Uy, pues casi. He dicho el número al azar. Ya. Números DNI. 765. BNF, si no recuerdo mal, ¿no? Y PNF. Pues si otro lo sabes tú. No coño, es in-game, ¿sabes? Ya, ya. País y ciudad de nacimiento. Uy, algunos ya se están pasando con las fiestas. ¿Dónde está, eh? No, Seúl Corea no. Voy a poner como la Valencia de Corea del Sur. Madre mía. Y ahora voy a escribir Corea con K. Ahora eso sí, no me vaya a fallar, eh. A prueba la puta de examen, eh. Ulsan. Nací en Ulsan. Qué, caballero, ¿cómo vas? ¿Ganamos pacto o no? Y pongo de para en sí. Debes, Corea. Ya va, jodido esto que es Monopoly, tío. No seáis torpes y que se vaya gastando el dinero uno. Y quita también la máquina. Por 20, tío. Yo estoy ganando 200 y 600. Esto no anda. Mira, se acabó. Me voy a apostar bien. Que me metan directamente ahí. Si yo todo este tiempo con la matricula no puedo mirarme, ¿lo sabes? Toma, 2.000, vámonos, adiós. Ala, ala, ese sí que sabe retirar este tiempo. Con el doble grado de los huevos. En verdad tengo un déficit de 400, porque he entrado con 5.000 y dejado con 600, pero... Madre mía. El de las motos, tema de 125, además de 25, ¿cuánto era? ¿Las motos de 125? Sí, el de... Ah, 250 centímetros cúbicos. O sea, una A2 y medio. ¿A2 era? ¿Permiso de conducción? Sí, puede ser. Pregunto. Creo, creo. Esperamos, que tampoco hace falta que los pongas todos, coño. Sí, pero para que no me pongan excusas, ¿sabes? Titulación. Ah, excusa no. Yo puse el B, el C1 y el BTP. ¿Cómo a mí? Hola, hola, hola. BTP, que vehículos pesados, ¿verdad? No, vehículos especiales. Aunque ya no existe. Aunque ya no existe. Por lo menos que tengo entendido ya no existe. Además corré yo aquí. Eh... Oye, ¿y Kelly? ¿Pues dónde anda la Kelly? Educación secundaria. Vale. Estudios secundarios. Jefa. Estudios secundarios. Estudios secundarios. ¿En qué pone? ¿Pero qué coño? ¿Yo quiero otra estatua en mi oficina? Jefa. Hay una estatua con el icono de Segurosel. En la oficina de... ...en la oficina, tío. Sí, pero voy a andar al edificio del Centro. Sí, voy a andar al edificio del Centro. Sí, voy a andar al edificio que es, de Arcadia. El garaje. ¿Es una puta mierda? Ahí. Sí, se choca. Estudios secundarios... Estudios secundarios y ciclos de formación, ¿en qué pongo? Ah, yo solo puse la ES. No, claro, pero yo soy de Corea, yo no puedo poner la ES. Eh, yo qué sé, pues estudios básicos. O grado medio. No, no, pero en plan ciclos de formación, ¿en qué? ¿En qué trabajo puedo poner? Sí, por un marrullero. Eh, pongo que ha sido... Dependiente del McDonald's. Yo no sabía si hay McDonald's, dependiente del Zara... Vigilante... Que soy de Corea. Yo qué sé, lo que hay allí... ¿Cuáles son los móviles de Corea? De Samsung, ¿no? Pues ya está. Sí. En... Da igual, da igual, no le van a echar cuenta. Es simplemente un poco por que lo rellene. ¿Idiomas? ¿HCK2? Ya te digo, no te van a preguntar nada de tu currículum. ¿HCK2? ¿Y uno de inglés? ¿Hay dos de inglés que tengo realmente? Yo no he hechoCK2 de inglés de chino. Es más, tampoco te pase que a uno le dijeron, con 19 años no nos podemos creer que te haya sacado todos esos títulos. Rechazado. Ponme los he sacado. Ya, pero con 18 años el nota puso que era informático, que no sé qué, que tenía programación, que tenía no sé cuánto. A ver, no, yo realmente... Que se había sacado dos carreras. Sí, los cojones. Por eso te digo. A ver, yo... En plan... Eh... O, C... O, C... O sea, puedo decir que tengo... Los cojones de chino. Nivel casi B1 de francés. Nivel B2 de inglés. Peso, bachillerato. Y... De sobra, ya. De sobra. Bueno, he empezado a conducir en poco tiempo, pero... Caballero que le veo, eh. No me truque la máquina, eh. Y bueno, hay que... Eso, estudiante de Derecho y... No, no, no. Eso, eso lo hacen los chinos. O sea, alejados, alejados de mi máquina. Bueno. Uy, otras mil. A ver, a ver. Es necesario que te haga una... Oh, ya estoy impensitivo. Maldescientes. Alejarse de mi máquina que el tuyo de este, eh. Segurita, segurita que este hombre se me está pegando. A ver, que se te esté pegando no quiere decir nada. Que me está... Me estoy hablando ahora. Para que me dé cuenta... La macrosomía... Si no es hasta cierto punto, no es inválido para trabajar, ¿no? ¿El qué, el qué? La macrosomía genitando es... Projeción, ¿no? No, pero es que simplemente... ¿Pero qué, coño? Pero, Carlos, coño. Me puedo salir. Ahora. Bueno. No, no, que no me doy bien. Ahora soy el... El stripper. Madre mía. Caballero, atentos. Que viene el gogo. Ha llegado el gogo, señores. F... F... Buenas noches, caballero. ¿Cómo andan ustedes? Vamos a hacer unos bailecitos. Todo se pilla. Por detrás del otro, por favor. Acaba de llegar el gogo, tío. Si estás por aquí, vete ya. Me cago el otro, ¿no? Claro. Un dos... Al lado del otro. ¿Pues bella como de vigilante? Ok. Un al lado del otro, un al frente del otro. Caballero, usted va a estar muy afortunado por este baile. Con la chaqueta nada más, hombre. Jajajaja. Si... Que... Correnazo. Madre mía. Échale el billete, hombre. Échale el billete ahí. Así o llegar él y perder pasta, joder. Baile, baile. Baile, baile. Gracias, guapo. Te lo puedes traer en el calzoncillo del leopardo. Vale, eso está... Falta música, eh. Falta música, eh. Ay, madre mía. Pero... Ahí está ese stripper bueno. Me cago, eh. Madre mía. Vamos, vamos. Así se anima la fiesta, hombre. Y Diddy al final no viene de DJ. Me ha dejado tirado. Joder. En camino, en camino. A ver si llega ya. Me acabo de avisar que tuvo un... Un pequeño percance. Es que se ha chocado con el coche. Jajaja. Tal cual. ¿Ves? Lo sabía. Este hombre me ha jodido a la máquina. Eso es porque no pusiste nada, tacaño. Este estaba llevándome miles en miles. Algo ya está. Vale. Vale. Me voy a poner algo de mientras. ¿Te acuerdas? Madre mía la que tiene el día aquí Estoy pillado Con el gogo y con su prima Voy a pillar eso Ok, ok Oye, el alumno en práctica es yo Becario yo, por favor ¿Cómo he de llamarte? Buena Buena Buena, buena Pase hombre, pase, no se pierdan al gogo negro Buena Corran, corran Estamos graciosos Ya van llegando más gente Eh, el Evo Han venido en el Evo ¿Quién es? Eh, la hermandad Aria No joder ¿A que por ejemplo si tengo el comando de V con su coche? Puede el comando de V es de borrar, no? Si No tienes cojones No, porque no se si lo tengo, no me quiero meter en un lío si lo tengo No, si pone barra de V no No, no va a salir como que has puesto, ¿sabes? Hombre, la consola sí Ah, pero no se van a dar cuenta Tú dale loco Te decimos que... Que eran cojinos negros Venga loco, puede ser muy guay Venga loco, puede ser muy guay Si no, eh, creo que estará cerrado, aún creo que está cerrado Pero le da igual, comando de V puede... Ya, ya, lo sé Madre mía, ahora tenemos 3 gogo Dale, tengo la chaqueta Perfecto Le pongo aquí el pantalón alto Pero no me vaya a venir un pantalón corto, cabrón No puedes subir Mira, Carlos Va a venir el otro DJ y es que me aburre el hardback este Es otra cosa, joder, Nicolás Ahí está el guapetón DJ Dios, pero si ahora ya vamos al cerreno o... Eh, pues pon tú si quieres Algo así más moderno Hargo de máxima FM, hombre De máxima FM, hombre Si a las 12 ya tenemos hardcore, no te digo ya nada Esto ya, vamos No, no, dale queña, hombre Que... Me haces de DJ o no, Didi? Que pago bien, hombre Vamos, Didi, ponga la música, opa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pues ya te digo, tío Tengo sopas para abastecer a media ciudad ¿Tienes ahí buena música, sí? De las buenas Que pillo un cojillo ¿Qué sopas, tío? Jaja, yo te compas Ya, jaja, jaja Yo tengo sopas Fernando, veinti... Fernando, veinticuatro le hicieres, Fernando Que yo también tengo le hicieres y cocidos, coño Dejar de vender esa mierda, coño Pero es que queremos que lo vendas tú, es tu faena Pero no queremos venderlo nosotros Que no os la voy a comprar Que no os la voy a comprar, ¿entendéis? Pero nos la compras a mitad de precio ¿Qué? Hombre, buenas Buenas, hombre, coño ¿Tengo un agente de policía? ¿Tengo un agente de policía? Sí, la verdad que sí Por lo último que pasó la otra vez en el casino Aquí en el casino he venido... Por eso me han contratado A ver, un momentito, ¿eh? ¿Los nazis están ahí? Eh... El mandario sí, está tan poli Si no, no lo escucho, hombre El mandario está ahí Si no, ninguno ha conectado el mandario Me voy a quedar por aquí Vale, vale, como usted quiera Vamos, de hecho yo ya he pedido a un becario que venga a ayudarme, no te preocupes Vale, igualmente si no le importa me voy a quedar por aquí Claro, claro, toda ayuda es buena A mí me interesa bastante, la verdad Pero bueno, espérate Eh... Hay que subir de escalafón, ¿verdad? Hay que subir usted ya de rango, ¿eh? Ya de rango, ¿eh? No, no, que va El rango que tengo ya... Creo que ya es correcto, la verdad Ah, como le veo con el patrulla de los novatos Oye, Manu, tú cuánta pasta tienes No, no, perdone Ese patrulla es el normalizado para toda la gente Ah, vale, vale Que la habéis cambiado entonces ahora Lo único que... No, no, coño, este es el patrullo que debería utilizar todo el mundo Lo único que aparte de eso es que tenemos posibilidad de patrullar con un Dutch que es el que prefere toda la gente A mí me quedo con este Hombre, la verdad es que a mí me gusta más este, el clásico Pero eso sí... Coño, yo lo llevo toda la vida A ver si le modifiquéis, que por lo menos coba los 200, hombre Sí, coño, eso sí La verdad, pero bueno Ya... El trabajo que tengo Yo con este coche ahora de momento voy bien Para otros trabajos cojo otro Pero normalmente voy con este A mí me gusta, la verdad Pero ya le digo, no es coche de novatos, es coche de oficiales Vale, vale, me tenía entendido que era para novatos Aunque el mío me gusta más todavía, ¿sabes? ¿Habéis visto el mío? ¿Habéis visto el mío? ¿Qué coche tiene usted? El que está delante del suyo Ah, buen jardín Delante del suyo ¿Cuál? Ah, bueno Buenas tardes, hombre, caballero Pase, pase, que la fiesta está animada con el cojo Buen jardín Yo llego allí y tú me dices que tengo café, ¿vale? Pues... Lo que le digo Pero bueno Si, si La última me robaron ¿Cojones? Robaron este vehículo de aquí y paso de que me va a pasar lo mismo Hay un tío aquí, está sacando una valla Si señor, este coche lo robaron la otra vez Que es de unos conocidos míos Ojo No, no, no O sea, vamos, se están invirtiendo Vale, el policía se va ahí en poco tiempo de ahí Si, no, si ¿Quién, quién se va ahí? El policía, seguramente No sé, dice que se quiere quedar porque robaron el... 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 Los vecinos del casino que están ahí al otro lado ¿Ahí? ¿Han robado el Michubishi? Ajá No, no, que al otro lado lo robaron Y que está aquí para vivenirlos Por lo mismo se va a ir ya para vender drogas Para los que van a vender drogas No puede ser No puede ser Ya acabo de ver un tío... ...mestillando para el otro lado Claro, es que para el... Si, es que... Para el... La gente no está muy buena, hombre El balinda Que va, que va Está muy chala, ya se lo digo Y es que... ¿A quién se le ocurre Al ayuntamiento ahora Vende aquí licencias de armas? Es que no puede ser A ver, de poder ser... Puede Mmm... No la tenemos muy regularizada Ya se lo digo No, si, si Ya lo he visto que está bien planeado Pero... Toda la puta ciudad con un arma ahora, coño Ahora ya no... Ya no le puedo asasín, ¿sabéis? Ya no le puedo decir Oye, que tengo esto Y... Me dicen... Bueno, pues yo tengo otra No, pero... Es que... Pues coño Se ha metido... Si ya no respetaban a vosotros Imagínate a nosotros Se ha metido el jefe, tú Nosotros no respetamos a vosotros Va según los... Los dos dedos de frente Que tenga la gente Pero bueno Que... Que se ha metido el jefe, ¿qué? Hay gente que no lo tiene Y que no lo tiene Y que no lo tiene No lo puedes pedirle Ah... Artero, ¿no? Igual que yo muchas veces He parado... Voy solo, me patrullo Y paro un coche sospechoso Con dos sujetos Acabo de meter a... Es otra unidad Para que venga a apoyarme Y... Se... El tío empieza a decir... Se baja de coche Sin decírselo a nosotros Y empecé a decir Tío... Dos coches patrulla pa' mí Que no sé qué Que coño te importa lo que estoy haciendo Te haciendo mi puto trabajo Claro, claro Tienes que meter tu... O lo que tenga que hacer yo Se entiende... Es que lo suyo es que patrulléis... Patrulléis dos juntos... Pero bueno... Bueno... Soy yo también hay unidades union Que somos de uno en uno Si estamos preparados Ya, ya... Buenas... 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 La gente no tiene que decir... Hombre... Novatos... Buenas... Te presenta... El de Galio Yu Madre mía... Ya era ahora Un patrullón militares... Un patrullón militares... Si... Es que... Como no está todavía regularizado Porque no seáis el puto saben... Pues lo tengo aquí de práctica... ¿Sabes? Para ver cómo se desenvuelve, hombre Si... Me tienen de práctica... Me tienen en la pizza... Como mis compatriotas chinos... Me cago en la leche... Pues nada... Vamos a echar... Voy a poner... Voy a ponernos a trabajar... Hombre... Vamos pa' dentro Si, hombre... Ya que usted me vigila esto... Si, coño... Sin problema... Debería haberme quitado las gafas... ¿Te has quitado las gafas? Debe no... Que debería haberme las quitado... Ah... Pues... A mi se me han quitado, no... No las llevo, no... Pégame un empujón, porfa... Acércate un momento... Un poco... Acércate y... Vale... Perfecto... Eh... A mi no se me ha quitado... Eh... Que no las llevo... No... No las llevas... Se me habrá quitado... Es que se me borra la gorra... O las gafas, tío... Una de dos manches... Que... Que... Que hago... Ven aquí... Xurlí... Te voy a llamar Xurlí... Me cago la leche... Que hago... No, de... Tayan... ¿Tayan? Tayan Ju... Tayan Ju... Tayan Ju... Ju... Venga... Ven aquí... Vodafone Ju... Ven aquí... A ver... La señorita que le hemos hecho otra vez... No está loca... H Um... Tayan Ju... Hu... H Mi pregunta es por qué no usan la pista de baile que hay aquí Porque se han puesto ahí arriba a bailar Madre mía, que es el pacho Pero mira, ¿ha visto esto? No hay otro sitio para bailar ¿Ha visto esto, novato? Mira Madre mía Premio al menor edificio asegurado, ¿vale? Madre mía A ver, vamos para afuera, vamos a bailar la pista ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta qué es? A ver Jefe Voy, voy, voy ¿Este de aquí jefe qué es? Ese creo que es el jefe del año Ustedes no tendrán en mucho tiempo ese título En mucho, mucho tiempo A ver, esperemos, hombre, coño No soy más jefe, coño Hola, hola No creo que lo tenga Hombre, no digas eso que no te contrato, ¿eh? Ah, mira, aquí está la señorita Kelly Dime Mira, te presento al becario, ¿vale? Va a estar por aquí mirando y demás Ah, perfecto Vale, no está, no es un agente activo, pero por lo menos es un observador Claro, a ver, te observe, perfecto Buenas, señorita Me encanta porque saludo yo en persona, ¿sabes? Pues nada, Yu, ponte por una esquinita y vigílame la zona, si ocurre algo me llamas por radio, ¿eh? Perfecto Es como que me llamas por el móvil Vale Yu, está entrando y saliendo, tú me avisas con lo que sea y yo voy y le pego con la porra No te vayas a meter Vale Es que a tu no te has asegurado Vale Ah, si me gusta, hombre, ahí con dos huevos, gaste ficha Ay, ah, mamame Que noche tranquila, ¿no? No sé, por el momento parece todo tranquilo, la verdad Ya ha puesto al becario allí y se ha hilado un poco, hombre Vale, bien hecho Oye, falta ahí un coche, ¿no? ¿Se ha ido ya, caballero? ¿Se ha ido ya? Sí, sí, ya se ha ido, ya Uh-huh, perfecto No se preocupe, que está todo tomado, hombre Claro, claro Que tengo cuatro ojos Eso me ha fallado mío ahí, se me ha olvidado las gafas en casa, hombre Vaya por Dios Lo único que estas no son mis gafas normalmente, ¿eh? ¿No? Normalmente llevo unas gafas tácticas, sí Estas son las de fuera de servicio, pero las otras se me han roto Vaya, hombre Bueno, caballero Hola Buenas ¿Viene la fiesta? Vaya, se me comió la lengua al gato Eh, creo que sí Y caballero, ¿es usted sordo-mudo? Voy a... Disculpe, disculpe Perdón, que llevo un día un tanto extraño y espero que... Espero tener un golpe de suerte Buenas noches, ¿cómo estamos? Ah, pues suerte, eh Entre que te regalen la fichita y pruebe suerte la máquina, hombre He visto su anuncio, ¿entonces es cierto lo de las fichas? Correcto, correcto, sí Vaya a la camarera... Barra jefa Que se llama Kelly Encargada de aquí, vamos Encargada de aquí, vamos Sí, 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 sí Ya la conozco ya también Sí No sé cuántas socios son No sé cuántas socios son Yo qué sé Parece que el casino da mucho dinero y hay tantos socios aquí que no vea Pero bueno, a mí mientras que me contaron que me paguen Pero que me paguen No joder, ya ves Es lo que hay, lo que hay Mejor... Así van pagando, hombre De lo que ganan van soltando dinerito ahí Claro, claro, coño Que está la economía muy fatal, coño Hay dinero en todos los bancos Menos en el mío Ahí ya está Oye, alguien ha salido corriendo, ¿ha pasado algo? No, aquí no Ah, vale, vale A ver cuándo os ponéis y me dais los tazes y esas cosas, hombre Yo todavía estoy esperando a las esposas y los tazes y... No tendrá usted ahí un chaleco antibalas, ¿no? Que se me ha olvidado ya coger uno, hombre ¿Qué me dice? ¿Que necesito un chaleco antibalas? Sí, hombre, se me ha olvidado ya a la oficina a comprar uno Sí, a la oficina a comprar uno Vale, pero... es para ponérselo, ¿eh? Muy claro, claro Tengo la leche Es que... hasta que no regularicen, eh... El armero No me querían poner un chaleco antibalas por 5.000 pavos Vale, ahí tiene, hombre Perfecto, hombre, me lo pongo ahora mismo Yo no le he dado nada, ¿eh? Eh, nada, nada, ¿qué me ha dado usted? ¿Qué? ¿Qué? No Por aquí... vamos a ver... Lo que tengo viene a ser mucha mierda Y ya vamos a ver... No vamos a ver.. No se, yo... Y encima todo colocado, me cago en la hostia. Va. Que están todos borrachos ya, ¿no? Sí, más o menos. Están todos en la barra. Pero la novia cadáver y el... y el falak, porque... ¿Y esos que son? ¿No son las hermandarias o los nazis? No, esos son los makoi. Ah, los makoi, me cago en la puta. Ya hay uno borracho. Que los makoi realmente... Son en plan familia gitanas, o sea... Realmente los makoi son en plan familia gitanas, eh. No son nazis, eh. Son nazis. No, no son nazis. Es que como esa tía siempre era nazi. ¿En la novia cadáver? No. Madre mía, vaya escopeto que ha sacado usted ahí, eh. Coño, me había olvidado de ponerlo ahí, hombre. Eso siempre se tiene que tener a mano. También, yo creo que nos van a dar algo como esa, eh. Para llevarla al en el furgón blindado. Para llevarla al en el furgón. Una escopeta, estaría... Estaría bien, hombre. Una escopeta. Aunque a mí me gustaría llevar una MP5, ¿sabes? Porque la escopeta solo la puede llevar en el furgón blindado. Y si yo soy escolta con mi coche ese blindado, no puedo llevar la escopeta. No puedo llevar la escopeta. Ya, es complicado. Lo suyo sería una MP5, una recortada, ¿sabes? Sí. Hombre, eso sería fantástico para ustedes, la verdad. Uno de los de la tiempo hasta cogen el móvil, eh. Sí, sí, sí. Y a ver con el tiempo si podemos pedir la licencia de MP5, también, hombre. Sí, coño, poco a poco, hombre. Claro, claro. De momento estamos bien, estamos normalitos. Vamos, contento. Aunque el garaje, ya te digo yo, cuando usted pueda visite el garaje, verá tú. ¿El garaje? ¿Por qué qué le ocurre? El garaje, caballero, intente sacar usted un furgón blindado de ahí, hombre, sin chocar con los aires acondicionados. Vaya por Dios, vale. Ya pillo por dónde va usted. Claro. Habíamos pedido el otro garaje que estaba enfrente, que era más grande, tenía su... su de estos de carga y descarga. Joder. A ver, a ver si cogemos dinerito y la empresa se compra el segundo garaje también, ¿sabes? Bueno, nos vamos a tener que comprar los dos garajes. Sí, coño. Bueno, hombre, poco a poco, ya lo sabe. Sí, sí. Toda, toda la institución empieza poco a poco. Y la verdad es que ustedes han empezado muy bien. Ha tardado, pero ha empezado muy bien. Sí, sí, hemos tardado un poco, llevamos desde junio ya liado. Bueno, empezamos aquí en casino con un antiguo dueño y mira dónde estamos ahora. ¡De vuelta en el casino! Ya ves. No, no, coño. Eso es buena señal, hombre. Y la verdad tener... en esta ciudad se agradece mucho. Claro que sí, hombre. Y más en estas noches, así, que está la cosa muy tranquila. Podría haber. Es... Tener seguridad privada... Pero, pues, mientras que estoy aquí. Porque a la población puede haber una fiesta aquí en el casino. Bueno, yo he venido por el tema que le he dicho antes. Y porque la noche está bastante tranquila. Pero si hay algún hotel que ha dado algo, usted tiene su arma, usted puede defender lo que sea. Y avisar a nosotros de inmediato. Una cosa mientras estoy aquí. ¿Quiere usted algo? Eh, no. Muy bien servido. Procuro tener bebida y demás en los servicios. Vale, vale. Pues ahora vengo. Se está yendo a la calzada de la fiesta, eh. ¿Que se están yendo todos? Está saliendo, saliendo. ¿Pero alguno o todos? Creo, vamos. Una chavala. Ah, vale, vale. Una chavala... Esa es la dueña, coño. El policía va para dentro. A ver, a comprar agua. El policía va para dentro. ¿Caballero? ¿Me había dicho algo? Sí, digo, vosotros tenéis las oposiciones abiertas, ¿no? Eh, sí, creo que actualmente están abiertas, caballero. ¿Sabes qué tengo que hacer? Eh, ahí tengo una pregunta. ¿Currículo en qué? Eh, bueno, aparte del currículo en nuestra página del ayuntamiento, directamente en esa página también del ayuntamiento tiene todos los detalles de cómo entrar en Seguroser. Se va al apartado de Comercio, Seguroser. Empresa, Seguroser. Allí lo explican todo. Ah, vale, vale. ¿Y si cobra bien ahí? ¿Cuánto cobra? A ver, el sueldo son 800 cada 20 minutos, caballero. Más lo que cobramos por eventos... ¡Georgii! Espera, espera, que estoy hablando. Eh, entonces... Ah, vale, vale. Ha quedado claro. Espera, George. ¿Que saludos es ese, cabrón? Hola, hola. Es que he estado hablando aquí con mi amigo. Bueno, mi amigo, eh... Sí, seguridad. Jajaja, ¿cómo estamos, amigo Jordi? Todo bien o no. Estás hecho un... Un truán. Hay una tía ahí, tío, que seguro te va a gustar. Me ha servido un compáser de whisky. No veas. ¿Qué, qué? ¿Te pasa algo? No, no, no. Cuidado, que está aquí policía. Me acabo de llamar. Ah, vale. Dime, espera. Como usted ha caído en control de alcoholemia... Ah... Sí, tía, sí, debe hacer el feo, tío. Estoy vigilando una fiesta en el casino. Ya estoy de práctica. Pero, ¿a quién estás llamando? Eh, es un amigo que está en... ¿Quieres un cigarro italiano? Ah, entonces, sí. Madre mía. Bueno, yo soy americano, ya sabes, Giorgio, pero... Te lo agradezco mucho. Y no es muteo ahora mismo, ¿sabes? Porque yo qué sé. No, no, no. Vale, vale, vale. Que creí que te habían llamado Moby. No, no, no. Dime. Espera. Dime, espera. Ahí se marca. Al final me he tomado un Red Bull. Por el turno de la noche. Bueno, pues voy a ver cómo va el becario, hombre. ¿Lo ha visto usted ahí adentro? Mañana. Mañana, por la tarde. Sí, sí, la verdad que está. Eh... ¿Quieres ver el coche nuevo que me he pillado, Giorgio? A ver si se porta a mí, hombre. Ay, ¿con qué dinero? ¿Dónde estás, eh? Pero vamos, al final. Vamos a quedar para cenar. ¿Quieres ver el nuevo coche? Yo me quedo por aquí, hombre. Vale, vale. Eh, a ver. Sí, claro. Yo soy Kurko, coño. El único que tiene flow. ¿Qué vale tener flow? Ven aquí, demuestro nuevo. Aquí está Kurko, hombre. Está bailando conmigo. Ah, pero yo pensaba que era Kurko Vayne. Sí, sí, sí. Ah, no. Vale. Me encanta la noche. Mira, mira, mira cómo hace twerking la EFA, madre mía. Las pollas. Tío era policía y mi madre era oyente, aquí no le acuerdo mal. Joder. Madre mía, ya se ha hecho de día y todo. Parece mentira. Ahí adentro no te enteras de la onda, eh. Déjate. Déjate. Dentro no te enteras de nada, hombre. Estaba aquí hablando con el chaval, hombre. Sí, ¿no? A ver cómo iba y demás. Ahí adentro está un poquito la causa caliente, ¿sabes? Pero no le he sentido violento. Si, no le he sentido amoroso. Un buen amoroso. Vaya por ti. Madre mía. Hombre, yo vi a la... Yo vi a la dueña a la que ha organizado la fiesta muy receptiva a la gente, eh. Madre mía. Sí, sí. Bueno, también es su trabajo, ¿sabes? Sí, también es su trabajo. Si no tiene novio. Sí, eso sí. No, pero no... No la receptiva de... 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 De alegre hacia los... Que llegan a la ola. La receptiva en otro lado... En otro lado de neurología. Receptivo de... Poyazo... Bueno... Se puede decir que... Que sí. ¿Ves? O sea, te digo yo que... ¡Ay! ¡Madre mía! Lo que acabo de descubrir... Oye, gente. ¿Tú también puedes poner estas cositas? ¿Qué cositas? ¿Cómo? ¿Esto? ¿Qué cositas? 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 ¿Eso no? ¿Usted no ve lo que acabo de poner ahí? ¿Usted no ve lo que acabo de poner ahí? ¿Qué acabo de poner? No, no, nada. Creo que tenéis alucinaciones. No, no, coño. Acabo de poner un cono. Acabo de poner un cono. Acabo de poner un cono. Hostia, un coño. ¿Dónde está el coño? Un cono, un cono. ¿Cono? No, no. Ya le digo yo que... Me parece que usted está teniendo alucinaciones. Ay, madre. Entonces no va bien. Yo creo... Yo... Yo entraría, eh, gente. Que pues a lo mejor están fumando polo y no... Y ya... Ya olito mucho. No diga eso de tu F chino. O coreano. Que ya no me acuerdo. No, hombre. No, no. No he dicho que haya fumando. Digo que... Al dejar mucho tiempo ahí dentro, se haya otro fumando. Tú, chapalote. ¿Tú qué quieres? Yo... Yo entré ahí a mi agente. Digo, ¿tú qué crees? ¿Que tu jefe ha bebido o no? No, yo... Yo creo que no. En servicio no bebé. Ah, vale, vale. Porque se me sacó aquí el alcoholímetro y le hago soplar ahí en medio, eh. No, yo me decirle porque a lo mejor están fumando polo ahí dentro y como estaba mi jefe vigilando adentro, a lo mejor la... Al... 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 Al Spiral por a... Voy para dentro también de esa... Ah, ojo yo ya le he vital, eh. Eh, sí, vamos a echar un vistazo para dentro la gente. De forma... Una pregunta. Perdónate. Una pregunta. Si, si. Te explico. Si, si. Cuando tú pones un cono con el F9, ¿vale? Si te pones a la hora y te pones a la misma distancia y haces lo mismo, le das otra vez al cono y el cono se borra. Ah, eso te iba a preguntar. Lo mismo está... Eso te iba a preguntar. Está defectuoso, ¿vale? Es decir, tú puedes poner el cono lo ves tú pero yo no lo veo. Ni nadie más va a ver. ¿Y la barrera y todo? Imagínate nosotros. ¿La barrera y todo? Que va, tampoco. Imagínate para hacer controles de tráfico como lo tenemos que hacer. Ah, vale, vale. Es que... Actualmente sí funcionaba. Si se las vi al Ibedino ponerla y funcionaban. Entonces, ¿cómo tiene que poner el cono para que se vea? No, que está muqueado. No se puede muquear. Si, nosotros ponemos los coches, nosotros ya medio cruzados y ya está. Joder... Vamos, una noche... Una noche sí que nos puso el Ibedino que puso todo esto vallado. Pues casi no. No, pero... A lo mejor con las vallas sí va bien. Además, solamente los conos, ¿no? Y cosas puntuales. A ver si veis esto. No. ¿Lo veis? No. No. ¿Y esto? No, no lo veo, pero me chocaría. No, no lo veo. No, no me choco. Hasta mañana, chicos. Hasta luego. Hasta mañana, señor Lito. Hasta mañana. No, no me choco. Aunque la hayas puesto, no me choco. Aunque la hayas puesto, no me choco. Fue nada. Joder, qué pena, tío. Es que me acabo de dar cuenta que puedo expulsar y todo. Maravilla, coño. Estas cosas no me avisan, tío. Bueno, voy para adentro. Ya se marchan, caballero. Ya se marchan, caballero. Buenas. Sí, agentes. Buenas. Ahora lo he visto y me va a quedar con todo. Me van a pegar y me voy a poner una máscara porque no es muy bueno hacer esto, pero me voy a poner una máscara. Mierda, calzoncillo. Carlos, muchas gracias, hombre. Hombre, Carlos, yo te diría que te fuera a casa directamente. Que está el policía ahí no vaya a ser que te multe por ese vicinismo. Ojo. ¿A dónde está el policía? Está el agente fuera. Sí, el agente está afuera. Vamos a ver. No, no, yo me encargo. Me encargo. Pelea, pelea. Pelea, pelea. Pelea, pelea. Pelea, pelea. Ah, vale, no, que han gritado aquí pelea, coño. Quería que lo habías dicho tú. No, vale. Hostia, que el capó lo tienen sucio, eh. Sí, un poco sí. Porque puta la ti no puede poner la barrera ni nada, coño. Coño. Se ha quitado. Agente, ¿qué pasa? No me joda. Oh, la buenas. Me cago en Dios. Otra vez... El otro en pelotas. La madre que me parió. Siempre igual. No, no, caballero, caballero. Que ha hecho de gogo. Ha hecho de gogo. Tengo que ir a pagar multas. Está disponible en algún compañero. Yo también quiero ir a pagar multas. Pero me cago en Dios, yo me voy de aquí. Venga, hasta luego. Vestite. Yo también quiero ir a pagar multas. Yo también quiero ir a pagar multas. No, agente, por favor. Sí, sí, pagar multas. Yo voy a pagar multas. Pero se te va a pagar multas. Lo han espantado con las multas. Madre mía. Joder. Totalmente. Vamos a la comisaría. Hombre, yo quiero pagar multas. ¿Qué van a hacer? Otra vez yo que me cago en las puntas. Agente, agente. Kaylee, Kaylee. Kaylee, eh. Tenemos servicios cortas. ¿Quieres servicios cortas? Ah, sí. Pues sí, sí. ¿Cuándo te llevo? A ver, son 3.000. Pero como vamos a la comisaría, por 1.000 pavos te llevo, hombre. Precio, amigo. Así le doy 500 al chaval, por haber hecho de observador. Entra esto, señal. Ahí está, perfecto. ¿Te ha llegado? Sí, sí, me ha llegado. Vámonos. Así hoy puedo cenar. Espera. Ya, hoy puedo cenar. Vámonos, Yul, monta. Vale. Yul, no. Yul. Yul, ¿no? Soy Taeyang Yul. Taeyang, madre mía. Ya, meta, eh. Pero al final, al final va en su coche. ¿O lo va a guardar? ¿Va a guardar su coche, señorita Kaylee? Sí. Pedazo de coche, señorita. No sé, no. Guárdalo. Sí, hombre. Guárdalo ahí. Guárdalo ahí en el cara de vuestro, hombre. Pedazo de coche. Pedazo de coche, señorita. Es precioso, eh. Sí, sí. Bastante. Es un Astormatis muy chulo. Le habrá costado un ojo de la cara. Guárdate el culo. Madre mía. Mirad más que no está cuenta. Pero, hombre. Guárdalo estando montada, que no pasa nada. Ay, Dios mío, que no me deja ver. Eh, ya he probado tener DV y no tengo el DV. Montase en el coche y dale a guardar, hombre. A ver si puede ir. Vale. Vale. ¿Me ha dado dinero? Sí, sí. Me ha dado mil pavos. No, que me ha dado también. Ah, no, no, no. Pues me he sacado mil seiscientos por la cara. ¿De dónde? No lo sé. Eh, habrá sido los quinientos de dos horas del juego y todo eso, ¿no? No sé. Eh, se ha caído. ¿Se ha caído? Se ha caído. Tiene toda pinta, eh. ¿Qué? Se ha caído. Bien. Pues sí. Se ha caído. Va a darle a depar al coche. Eh, ¿está cerrado? No, no, no. O sea, cabrón, que como te pillan haciendo eso, sí que ya no prueba. Ay, el Aston Martin. Vamos, eso tiene que borrar un huevo. Estamos comprobando. No, no, pero cógelo. Cógelo y sígueme. Sí, en el garaje, ¿no? No, en el garaje no. Qué coño. Aquí. Vamos a escondérselo. Espérate, ¿está entrando? ¿está entrando otra vez? Ya el coche no es de nadie. Sí, se ha unido, se ha unido, se ha unido, se ha unido. Vale, pues dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás que ella intenta guardarlo. Dejáselo ahí, que es que mira que son torpes, tío. Metiendo el coche, conduciendo tú dentro del círculo, lo puedes guardar. ¿Qué? Claro, yo puedo guardar el mío en el coche de empresa. Piazo coche este, ¿no? Esto es un Land Rover. Piazo coche, ¿no? Lo único que no está blindado es la rueda. Piazo coche, ¿no? Ya te digo, fíjate en lo que pidimos nosotros, que eran coches normalitos, pero eran mods y no quieren meter ningún mod. Y nos han puesto este y ahora te enseñaré el blindado de limusina, ¿verdad? ¿Nos quieren meter ningún ningún mod? No, no nos querían meter ningún mod, pero sí nos han dado esto, ¿sabes? Pues vale. De puta madre. Para los roles que vamos a tener nos viene de puta madre. Aguanta, ¿eh? Y ahí se prueba, ¿eh? El cristal no... Si el cristal no lo rompe, es importante llevar el coche impoluto, porque si no está ningún cristal roto, lo temes daño. Si, si tú lo vas. Claro. Y tú puedes rolear que el coche está cerrado. Llevas a la policía mientras y... Nada. Tienen que rolear como que llevan un soplete o algo para abrirte la puerta, porque supuestamente... Se ha caído, ¿eh? Se ha vuelto a caer. No. Entonces coge el coche y llamo a guardárselo aquí detrás del casino, que no lo vea nadie. El viejo me juego un poco con el coche, ¿no? No, hombre, seas cabrón y no le pongas multa, hombre. No, hombre, no. No le pongas multas. ¿Una carrera? Venga, métete por ahí y guárdalo para allí, por los de estos. Aquí no va a venir nadie por ahí. Conozco que aquí no corre el coche, este tío. Ya. Pero el mío sí. Mételo ahí, anda. Seguro. Ish, mierda. Te vas a matar. No. Ya me siento rompuesto. No. No, no lo hago. No, no lo hago. Gracias.